¡Ey! Bueno, como habréis visto en el título del vídeo, hoy os quiero hablar de una noticia que ha salido esta semana y que afecta a los creadores de contenido, que sobre todo son pequeños en YouTube y quiero explicaros un poco la situación, pero bueno, me estoy imaginando que tras salir esta noticia, muchos youtubers pequeños habrán pensado en algo como esto. ¿Cómo? ¿Que YouTube se va a aprovechar de mi trabajo y va a poner publicidad? ¿Y no me va a dar dinero por la calidad de mis vídeos? No puede ser. Esto es una estafa, pues no pienso subir más vídeos a YouTube. Bueno, vale. La noticia es la siguiente. YouTube ha decidido poner anuncios en canales que todavía no tienen activada la monetización. Esto va a iniciarse en Estados Unidos y según vaya avanzando el año, se irá implantando en otras zonas. Es decir, se hará también en la zona europea, que a mí personalmente me afecta. Vamos a ver. ¿Qué va a decir YouTube? Pues revisará contenido de canales que no estén monetizados, es decir, no cumplan los dos requisitos que hay que cumplir para monetizar un canal. Tener más de 1.000 suscriptores y más de 4.000 horas de visualización al año. Por lo tanto, claro, si YouTube selecciona esos canales e inserta publicidad en ellos, esa publicidad que vean la gente no se la van a pagar al creador de contenido. Es decir, el creador de contenido va a recibir cero euros. Bueno, y os preguntaréis, oh, esto es una injusticia enorme, es algo que nos perjudica. Pues vamos a ver. Yo, sinceramente, creo que no va a ser una cosa que nos perjudique. ¿Por qué? Porque yo entiendo que si YouTube revisa canales que no cumplen esas condiciones para ponerles publicidad, supongo que YouTube como empresa, una empresa inteligente, esos anuncios los insertará en vídeos que tengan bastante visualización dentro de ese canal, aunque no cumpla las condiciones de monetización. ¿Qué quiere decir eso? Que supongo que YouTube también a esos vídeos les dará más visibilidad. ¿Por qué? Porque si no, los anunciantes dejarán de emitir publicidad. Es lógico, ¿no? Creo que se entiende bastante fácil. Un anuncio lo colocarán en un vídeo y ese vídeo, para que ese anuncio se vea, le harán más movimiento, más difusión. Entonces, en ese sentido, yo creo que no nos perjudica a los canales que somos pequeños o que estamos intentando llegar a las condiciones de monetización. Por lo tanto, es una putada, entre comillas, no tiene por qué llegar a serlo. Y lo que os quiero comentar es que también hoy en día en YouTube mucha gente sube vídeos y no es fácil llegar a las condiciones de monetización porque hay una competencia bestial. Pero también tenemos que entender, toda la gente que subimos contenido a esta plataforma, que en la misma hay muchísima competencia y aparte de la competencia, es una empresa. Y la empresa vive de poder ganar dinero con publicidad. En este caso, esta medida la ha decidido tomarla en YouTube. ¿Por qué? Porque quiere intentar aumentar sus usuarios de pago. Poniendo publicidad en canales que no la tienen actualmente, pues lo que gana es que la gente intente afiliarse al YouTube Premium y de esta manera no tener que comerse la publicidad y tener beneficios directos. A lo que voy, quiero transmitiros un mensaje de tranquilidad ante estas medidas porque no son tan dudas como las que en su día hicieron para intentar llegar a la monetización. No sé si el día de mañana YouTube puede decidir otra cosa, pero al día de hoy esta medida no me parece una medida agresiva contra los creadores de contenidos, ni me parece un robo, ni me parece nada por el estilo. Así que simplemente decidos esto. Y bueno, antes de acabar el vídeo quería enseñaros, bueno, el otro día me llegó un regalito de mi amiga Esther, de un sorteo que había hecho su canal y lo tengo aquí. Todavía lo he abierto, esperaba a que llegue el día para abrir el regalo del sorteo. Y os lo voy a enseñar aquí para que lo veáis. Es un colgante que como podéis verlo aquí es el yin y el yang. Aquí lo tenéis. Y bueno, desde aquí quiero dar las gracias a Esther por haber hecho este sorteo y que me haya tocado. Os dejaré por ahí el canal de Esther también. Y nada, pues son dos, como veis, son dos collares que se unen. Lo pondré a buen recuerdo, seguramente lo pongan en el coche, ¿vale? Vaya cabeza, que se me olvidaba la recomendación del canal de hoy. Bueno, hoy quiero aprovechar que Esther me ha dado el yin y el yang para... Bueno, todos sabéis que el yin y el yang es un símbolo de equilibrio, ¿no? Pues os quiero recomendar un canal que toque estos temas. Un canal muy espiritual. Un canal que es el canal de mi amiga Teresa. Se llama Medita con Teresa. Y en él podéis encontrar meditaciones. Podéis encontrar también mucha información sobre lo que es el poder de atracción. Sobre todo el libro del secreto, no sé si lo conocéis. Y podéis encontrar, sobre todo, vídeos de relajación, de significado de sueños. Es un canal muy espiritual que os invito a que lo veáis y que le digáis que venís de mi parte. Le dís un saludo a Teresa, que es una chica súper maja. Y nada, también deciros que, bueno, ya me queda menos para llegar a los 500 suscriptores. Y sabéis que voy a hacer un sorteo cuando llegue. Entonces he decidido en cada vídeo enseñaros algo de ese sorteo. Y, bueno, quiero que sepáis que en el próximo sorteo que haga, uno de los regalos va a ser esto. Que me lo he cogido hoy. Que es un juego para... Un sexy drinking party. Un juego para beber. No sé de qué va. Creo que tiene una especie de esterilla. Y, bueno, hay, pues, estrictis, amigo, beso, verdad. Bueno, es un poco, un poco calentorro el juego. Así que nada, espero que os vayáis animando a participar. Y que me vayáis poniendo en los comentarios que os gustaría que tuviera el sorteo de regalillos. Así que nada, me despido. Que os quede un montón. Hasta el próximo vídeo. Dadle a like, suscribiros. Y no os olvidéis, a los 500 suscriptores haré un sorteo.